Se cumplen en los próximos días un encuentro de decanos de la Facultad de Derecho en la ciudad de Barranquilla. Esta reunión que congrega a todos los decanos de la Facultad de Derecho de todas las universidades del país tiene como anfitrión a Rachid Nader, presidente de los decanos. Este martes 13 de noviembre en la Universidad Libre, seccional Barranquilla, tendrá ocurrencia el quinto encuentro nacional de decanos de las Facultades de Derecho de todo el país. El objetivo de este encuentro es que los decanos de las Facultades de Derecho de todo el país fijen criterios en torno a cuál deben ser los parámetros y lineamientos para la acreditación internacional de los programas de Derecho. Tienen 68 decanos de la Facultad de Derecho de toda Colombia. Los temas son tres, acreditación internacional de los programas de Derecho, evaluación por competencias dentro de los planes de estudio de las Facultades de Derecho y aplicación de las pruebas de Estado para los estudiantes de las Facultades de Derecho. Se espera la presencia de todos los decanos de la Facultad de Derecho del país en Barranquilla.